Las recomendaciones de las autoridades de salud para esta temporada de Semana Santa, no solo si va a salir de viaje, también si va a asistir a las diferentes procesiones de la Semana Mayor. La principal recomendación que entregan las autoridades de salud para quienes van a viajar a lugares de clima tropical, es ponerse la vacuna contra la fiebre amarilla. Consumir agua potable y si nos vamos de viaje utilizar preferiblemente agua embotellada para evitar comprarla en la carretera donde no tengamos sitios confiables. Mucho ojo, si va a salir de paseo o va a participar de las procesiones y se va a exponer al sol, es recomendable que se cura con algún tipo de sombrero o manta. El sol de 10 a 4 de la tarde, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, es donde más fuerte está. Ahí pues la recomendación es que se use bloqueador y en ese periodo de tiempo pues no haya una exposición directa. Las autoridades le recomiendan a los viajeros verificar el estado de los alimentos que vayan a consumir durante el viaje para evitar problemas de salud que perjudiquen su salida de Semana Santa. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina